Siguiente carrera a 350 yardas donde participa el satanás y el lacer Este que están viendo aquí es el satanás de la cuadra de los pinos Este caballo montado por Fidelito y se están enfrentando contra el satanás de la cuadra de la heredera En 350 yardas Este es el satanás de la cuadra de los pinos Estos caballos ya jugaron y el lacer ya le ganó al satanás en el rancho de ganado Y hoy se están enfrentando aquí en el rancho de los pinos 350 yardas Este es el satanás Este que están viendo aquí es el lacer de la cuadra de la heredera Este caballo es montado por Miguel Martínez Y se están enfrentando contra el satanás de la cuadra de los pinos 350 yardas Vamos a ver quien es quien en esta carrera Este caballo ya le ganó al satanás en el rancho de ganado Soy el hijo del jefe de jefe Mi plumaje y estirpe no heredo Hago honor a quien honor merece Es mi padre lo único que tengo El jefe de 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 je ¡Gracias! 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 Puerta número 5 Puerta número 2 El Satanás 350 Y ahora esta carrera Batimos muertos Y la moneda está en el aire Vamos a ver quién es quién En esta carrera Y se vinieron Todos quieren a él parecerse Imposible aunque nazcan de nuevo Yo nací entre pañales de seda No por eso me espanto de nada He aprendido a querer a la sierra Y a la gente que en ella trabaja Pero al jefe no se le cambia Su poder y valor no se iguala En el mundo de la AMPA se sabe Que si el jefe de jefes faltara Soy retoño que por nada se abre Su presencia está garantizada La corona va a quedar desgrante Huelen pájaros por la cañada El cachorro se les volvió fiera Son sus garras bastante afiladas El mercado que mi padre deja Yo no pienso cederlo por nada Si por eso la vida me cuesta Yo con gusto le entro a la jugada En el mundo de la AMPA se sabe Que si el jefe de jefes faltara Soy retoño que por nada se abre Su presencia está garantizada La corona va a quedar desgrante Huelen pájaros por la cañada El satanás 350 Y ahora la moneda está en el aire Y ahora vamos a ver quien es quien En esta carrera Y se vinieron ¡Vamos! Aquí están viendo la foto de la carrera que acaba de pasar del láser y el satanás. Gana el satanás en las 350 yardas. Pico la paleta. Este fue el que ganó el láser de la cuadra. La herradura le ganó al satanás de la cuadra de los pinos en las 350 yardas. Este caballo fue montado por Miguel Martínez. Ya la segunda vez que le gana el láser al satanás, ahora en su casa. Antes le había ganado en las ranchas de ganado.